¿Qué es el slow food? Y hubo una época en que la gente se inclinó al poco dinero, muy rápido, y salir corriendo. Así es. A nosotros, obviamente, a ninguno, sobre todo a ciertas edades, nos gustaba aquello, nos gustaba más el modelo tradicional español de una buena comida, una buena sobremesa, una buena conversación, y con el primer concepto de bandera, buena comida. Y en esto es en lo que hemos especializado. O sea, una comida de calidad, un espacio de calidad, un tiempo dedicado a algo muy importante en la vida, como es el comer, y una relación calidad-precio muy, muy equilibrada, ¿verdad? Es un concepto muy español, comer muy bien y a un precio muy razonable, y esto es lo que hemos conseguido, ya es un éxito notorio, y así lo indican los comensales. Oye, háblame un poquito de vuestros platos estrella, a ver. Empezamos especializándonos en arroces, por origen de mi socio, que es el chef, además, y el sommelier. Él se casó con una señora ahora alcantina, con familia profesional del sector, conociendo el secreto de la preparación de unos buenos arroces, que no paella, son arroces de muchísimas clases. Al horno, cocinados de diversas maneras, quieres decirlo. De todo tipo, pero siempre consiguiendo que sea en su punto, ya sea un arroz seco, meloso, caldoso, ya sea de ciervo. Javier, pues te parece que nos centramos en la vertiente puramente relacionada con el negocio, y con su desarrollo, y con su altísima rentabilidad, ¿verdad? Y un retorno bastante rápido de lo invertido, ¿no? Es la clave del negocio de becada. La elección de los arroces como plato principal no fue baladí, fue precisamente al dominar las técnicas que consiguen un producto terminado perfecto para el gusto de los comensales, el siguiente paso era ser capaz de suministrar todo lo necesario para la confección de ese arroz. Contamos con un método paellero que incluye todas las proporciones de todos los elementos que componen el arroz terminado. Para ello, ¿qué hay que conseguir de cara a alguien que se decide montar un negocio de hostelería que no sabe de cocina, que no quiere estar dependiente de un chef, que lo tengan chantajeado si me voy o me quedo? Pues esto precisamente becada lo consigue por todos estos procedimientos en los cuales la clave principal es la altísima rentabilidad del arroz. Podemos hablar de platos de arroz con rentabilidad del 90% en sus costes. Caramba. Claro, el kilo de arroz sabemos cómo va, los fondos de pescado o de montaña los damos a un precio más asequible y concentrados, el suministro de verduras que van sobre ese arroz o carrillera, venado, pato, también los suministramos y conseguimos que tengan esa altísima rentabilidad. Todo esto se acompaña de otra serie de platos que adornan la carta y que hacen que el cliente no se aburra, que tenga, diga, hombre, voy a probar este arroz, tengo una variedad amplia, otro día probaré otro, pero además puedo pedir estos entrantes, todos con el mismo objetivo, una altísima rentabilidad. Fantástico, Javier. Pues muchísimas gracias por tu presencia en Mundo Franquicia y a todos ustedes, anímense, desde luego, si les apetece un negocio tradicional, hecho con reposo y con muchísimo amor, becada ese negocio. Muchísimas gracias.